¿Vale? Bueno, si queréis me puedo sacar una yo, a mí misma ¿Habrá alguna forma de hacerse selfie? Lo malo es que no hay Lo malo es que no hay ¡Ja, ja, ja, ja! Me va a meter sin vergonza Lo malo es que no hay No hay filtros aquí ¿Te vas a dejar ciega? Ya, eh, me voy a quedar un poco ciega ¿Qué hago? Vale, vale Voy a dejarlo boca abajo Y esperamos a que salga A ver qué tal se ve Aunque igual con la luz de fondo se ve mal también No lo sé, es que no sé cómo funciona Está ya gastando Está ya gastando Los filtros Se supone que en una hora Ya está el color real Y ya se puede ver tal y como es Pero de momento no tiene mucho color Pero mirad No tiene mucho color Pero hombre, algo se ve No tiene mucho color No tiene mucho color